Cuando todo parecía que Gareth Bale había llegado a un acuerdo para abandonar el Real Madrid y marcharse al Jansun Suning, la negociación se frenó de acuerdo con la información de BBC y Marca. El diario inglés asegura que fue la misma Casa Blanca quien frenó el fichaje porque no quieren darle la carta de libertad al jugador y quieren que se pague una transferencia. El periódico español dice que fue el mismo deportista que frenó la incorporación y le pidió más tiempo al equipo chino. Según Marca, el motivo para parar la negociación es familiar, ya que la familia del delantero no ve con buenos ojos irse a vivir a China a pesar de que iba a recibir un gran salario. El Madrid no presiona al jugador para elegir un destino, aunque los merengues prefieren que se quede en Europa porque recibirían un dinero por su traspaso. Cualquier cosa puede pasar con Bale, pero lo único que está claro es la postura de Zidane. Quiere que Gareth se marche del Real Madrid. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.